Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero, porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo, eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Son más de doce meses, diez canciones sin poder dormir Solo queda una promesa, que me juro verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir Solo te pido que vuelvas, para volver a vivir Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo, eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de puro amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos del momento solo los dos Que mi amor por ti vive y sigue activo Te daré atención que siempre has pedido No te gane que nadie cierre el camino Así que estás grito en el destino Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Entre la luna y la estrella, tú eres la más bella Remember making sweet love in the pillow Remember what we made, when soon we'll be together Un beso solo hice que eso todo sucediera La luna del mar sonaba en el mar contra mi ropa Y tu abrigo del frío cuando estuviste sola Por eso hoy te quiero, más que nunca y deseo Convertirte mi señor Si tú no estás yo me muero Oh, 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 oh Porque todavía te quiero Oh, 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 oh Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero